Muy buenas noches, agosto va a comenzar con muy poquitos cambios, continúa cálida la semana por lo menos hasta el jueves cuando se espere que la bajada de temperatura sea algo más significativa en buena parte del centro y del norte peninsular. Esta próxima madrugada aún será cálida en regiones del Mediterráneo donde se esperan valores de 28 y 29 grados pasada la medianoche, por ello se mantienen los avisos por calor en gran parte de nuestro territorio y las temperaturas van a seguir así hasta mañana cuando supere los 42 grados en zonas de Granada, de Almería, de Córdoba, en puntos del interior, también de la costa del Sol debido a ese terral que hará que los termómetros se disparen a partir del mediodía. En cuanto al estado del cielo, ahí lo tienen, no esperamos. Salvo la nubosidad tipo bajo en zonas del este, muy poquita cosa, ambiente soleado, el Cierzo, tormentas vespertinas en zona de Cataluña y bueno, alguna llovizna débil que llegará hacia la mitad oeste de Galicia, hacia el Cantábrico más oriental a partir de la tarde. Poniente en el Estrecho y Calima en Canarias, con máximas que empiezan a sumar grados en zonas de la Comunidad Valenciana, en puntos también del sudeste o como dijimos en la provincia de Málaga con 40 grados mañana a la sombra, 37 en la capital frente a los 25, 26 en zonas del éximo norte peninsular. A partir del jueves, cambio radical de tiempo, van a bajar las temperaturas y lo harán sobre todo en regiones del centro y del norte peninsular y vamos a hablar de un descenso de hasta 14 grados a las máximas que vamos a registrar mañana. Por ejemplo, en Málaga pasarán de los 40 a los 28 el viernes, en Murcia de los 42 a los 32 y donde no esperamos cambio será en Sevilla, en zonas del sur, donde las temperaturas serán bastante parecidas a lo largo de toda la semana. Y en Valles del Interior todavía seguiremos viendo nubos de tipo bajo, dejándonos mar de nubes como estos que están viendo en zonas de la Rioja. Muy buenas noches y hasta mañana.